Bueno, ya mostrábamos algunas imágenes de la tristeza de los jugadores de Boca Juniors después del partido, fue la Copa que no pudo retener. ¿Pero cómo se vivió acá, en nuestro país? Así, con el folclore propio de estas competencias que lleva la concentración de la gente en distintos lugares y también las cargadas. A ver... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!